Hola a todos, soy Ryder y soy un amigo de casa, por lo que no hice el video anterior Tengo algo para anunciar que hice un error enorme sobre mis videos de mi G.A.C. Porque había la Season 2 y no la Season 3, así que hice un error enorme Lo veo en el fórum de Star Wars, así que descubrí que este PVP de 3 vs 3 va a ser la Season 3 Así que hice un gran error, bueno, comencemos como siempre Esta es la Season 3, la semana 1, la verdad es la Season 3 En los otros videos voy a hacer una playlist de los otros G.A.C. Voy a hacer una playlist con el nombre de Season 1 y Season 2 Así que voy a cambiar el título de los videos para hacerla en Season 2 Así que va a ser una pena en la cara, honestamente Pero de todos modos, este enemigo es Small Humps Así que este hombre es uno de los enemigos más fuertes del G.A.C. Puedes ver Raid 6, Padme, Raid 7, Malak y Anakin Así que eso es bastante fuerte En realidad, ya lo he messaged sobre el G.A.C. Ella respondió a mi Ok, Small Humps El mensaje típico Hola, buen señor Estoy aquí para invadir a vuestros match en mi YouTube Quiero que te haya buena suerte y disfruta Y luego dice Como todos esos chicos que quieren encontrar mi canal Dice, ¿cuál es tu canal? Yo respondo a él Te diré, después de la mañana, te envío el link Con el bid, con el nombre y el canal Para evitar traer, obviamente No quiero encontrar mis cosas diferentes Porque este hombre es mucho más fuerte que yo Y luego, obviamente Lo que es muy difícil para mí Comparar con tu GP Con mi Tendrá a CG Porque este CG Me ha hecho con este oponente Es mucho más fuerte que yo Claro, debe ser un jugador Y también, es bueno Tendrá a la ley Para hacer un juego Que no es muy bueno Solo ha estado jugando desde el principio Así que este hombre Es muy Humble En ciertos pasos Casi como sarcástico Pero este hombre No es un jugador malo Es un jugador muy bueno En mi opinión Porque este hombre Comparo este hombre Con los otros En mi CG En mi opinión Que pueden ver Este hombre No es un jugador Ni tampoco es un jugador Este hombre Es normal Este hombre Es el segundo más fuerte En mi opinión Ha malek La RAV4 Deer Harry Es también un jugador Con un jugador Traci Pero este hombre Ha malek La RAV7 Y Ha un buen Eventual Para Tendrá tiene Nightsisters, CLS, GKR, Dark Raven, Padme tiene la parte más fuerte del equipo de su disposición así que este chico no es lo que cree que es es un jugador muy bonito, bueno, un jugador y este chico va a ser gay va a tener un bukkake de él porque este chico no tiene nada, solo Kyo y Daro, entonces Atowa es el peor jugador en esta arena, un chico no tiene Dark Raven o GKR de todos modos, puedes ver que A.I. compare este jugador una pequeña parte con los otros solo Reuner y este chico el nombre con Dieter Hart Dieter Harry, son los únicos con el mismo roster de Relic, así que este chico es uno de los 3 top más fuerte en esta arena no tengo la esperanza de ganar sinceramente, porque ya veo su ataque y esperaba que que se haga un gran errore en mi parte de abajo como puedes ver, he puesto mi GKR y mi Bastila en defensa con mi Jodha, pero no sucede ella solo fue con un golpe así que se defió mi defensa con mi salvador con K.R. este chico defió mi Bounty Hunter era un buen Bounty Hunter con buenos mods y 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